¡Gracias! 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 SuAbidormar Cuidado. ¡Vaya! ¡Es pequeño! ¡Ay Dios mío! ¡Los matos! ¡No, no, no! ¡No tiene necesidad! ¡Sí, no lo llevan! ¡Los isotos en la cocina! 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 No quieres, pues... ¡Otro bolcado! ¡Ten todos los pequeños, mía! Miren, necesito ir ahí, si le pueden ayudar a dar los sacos ahí, porque no veo nada. Miren, no, 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 no. Miren, no, 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 no. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. No sé, no sé todavía. ¿Aquí están todos aquí? Sí, están todos los sacos aquí. 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 Sí, está todos los sacos aquí. Sí, están todos los sacos aquí. macho de verdad a pesar pero es que la gente no hace caso No hace caso la gente No, no, no David, escuchalos a ellos David, que ellos conocen, ya, vámonos Voy a tomar un par, un par, un par Da leche, da leche A las mamás Da leche a las mamás, David Mira, ve Da esta, ve Da unos cinco de esos, ahí Dale a las madres Baby, baby, baby A la hora de A la hora de dar el paquete de bebés Preguntar qué leche beben La similar No, ahí se la miran No, 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 no te lo tomen la misma Lo que veo, lo que veo Lo que veo ¿A dónde? No hay bote de agua. No hay bote de agua, no hay bote de agua. ¿Qué le van a dar ahorita? Ahorita voy a volver, pero ocupo orden. Díganle que no hicieron allá. David ya. David ya. Díganle que no hicieron. Vamos a ir mejor de nuevo y vamos a otro lado. Díganle que no hicieron. Díganle que no hicieron. Díganle que no hicieron. Díganle que no hicieron. Todo el mundo está hablando a la vez, espérense, 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 si todos hablan a la vez es muy difícil, miren, nosotros acabamos de tirar a otro lado y terminamos rápido y todos agarramos porque había orden, pero aquí están teniendo mucho desorden, por más que yo quiera, yo quiero un bebé, 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 hay personas que están aquí también, sin depilas. Los hombres han sido más educados, más que yo. ¿Quién tiene un bebé? ¿Quién tiene un bebé? ¿Quién tiene un bebé? Así va a estar, ¿eh? Hay mucho, ¿eh? ¿Quién tiene un bebé? ¿Quién tiene un bebé? Mira la mamá por ahí. Hay mucho, el conductor está viendo qué haces el camino. ¿Quién tiene un bebé? ¿Quién tiene un bebé? ¿Quién tiene un bebé? ¿Quién tiene un bebé? Pero no están en la fila, si no están en la fila yo no puedo hacer nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy intentando de casa en casa. ¡David! ¡Vamos, David! ¡David! ¿Va a arrancar el camión? ¡Va a arrancar! ¡Agarrate! ¡Va a arrancar! ¡Va a arrancar, David! ¡Agarrate! ¿Qué pasó? ¡Va a arrancar! ¡Cuidado! ¡Qué exagerado! Miren como viene Yo después voy a volver pero en orden Dele que Dios los bendiga 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 Pero traté lo que pude Si vamos para otra zona Si vamos para otra zona Por más que intentemos Mi gente es muy difícil Es muy difícil Luego Que red Que red Un hombre que estaba aquí me decía Me subo flaca, me subo No, van a ir a llenar de nuevo Si no, pero y que estas haciendo Vamos a llenar David Rápido 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 Pero Ici Rápido 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 El Es una sola para el concentro Los O vamos a dejar esto A cualquier lado Vamos a Jerusalén ¿O cuál Más está afectada? vamos a pimienta dónde está pimienta está largo vamos a otra cualquiera descargamos esto y vamos a cargar más vamos a champa que no hemos ido pues y esto es que yo tengo demasiado buen corazón por más que trato pero es muy difícil hasta los militares que también incluso los militares ya me habían dicho de y vámonos vámonos y vámonos pero yo por el corazón mío no me dejó yo decía van a entender vamos a tratar los mismos policías me dieron david no los militares de vino los mismos muchachos que está ahí yo lo voy a buscar me dijeron que me fuera ya de rato no cuántas veces me dieron que me fuera creo que todos uno por uno me fueron a decir baby ya vámonos pero pues yo quise yo quise lo más que pude y se quise y quise pero ya hay momentos que ya no se puede todo me dieron vámonos vámonos yo quería seguir pero dimos como unos miraban para no vamos a un lugar que haya poquita gente para que para que podamos dar esto para solo dar esto y después lo vamos a cargar otra vez miren sin mentirle mi persona que por ahí sacaron varios sacos y por ahí para que por ahí sacaron algunos sacos yo 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 vi que por ahí sacaron varios sacos y aquí y pues la planeta fue afectada ustedes me dieron que viniera a la planeta y en el planeta hola qué tal no podemos ir aún no podemos ir a un lugar que esté afectado que esté cerquita y que solo por ahí que sea chiquito para dar bueno bueno dígale usted entonces dígale usted pero hicimos y si hacemos otro viaje dejemos esto aquí mismo para que nos vayamos vacío somos aquí la gente que está viviendo en la calle dejemos esto aquí mismo pues tomo accidente y vamos a cargar y nos va otro lado echar para me la puede es lo que te digo hijo de puta ya no puedo tirársela no se la puedo tirar solo que el paro ya no paro como vamos vamos a una que esté cerca y vamos esto vamos a cualquiera para que vayamos a dejar todo esto y si vamos a chamelecón con uno lleno sí pero vámonos lleno vámonos lleno qué exagerado lo que es a quien le metieron la mano usted quien yo quise ir a la planeta casa por casa pero me dieron que el lodo no nos dejaba pasar Había unos tractores sacando el lodo Dieron que no, que no Los tractores no me dejaron ir casa por casa Y pues como la planeta fue afectada Se las tuve que dar a todos ahí Ahorita vamos a ir los que están viviendo en la calle ¿Dónde está? Hay que decirle que pare Es que él no pare Es que tiene que ir uno Le dile que pare Echa, le voy a dar uno a ella Echa, yo le voy a dar un saco bueno a ella Echa, espérate, dame uno que tenga aquí Ella viene corriendo desde allá Viene corriendo desde allá Espérate, ¿dónde está ella? Venga, madrecita Venga, madrecita Aquí ¿Desde la planeta? Sí, mire, ahí le dimos a todo Pero usted sabe que ahí mismo se armó un relaj Que Dios la bendiga mucho, madre Ahí lleva de todito un poquito, mire Tenga cuidado que creo que va roto un poquito Ahí lleva aceitito, lleva todo, ¿ok? Ahorita le vamos a dar para ustedes Ustedes ¿Tiene trote? ¿Tiene aguante para correr? Que Dios la bendiga mucho, madrecita Que Dios la bendiga